La UPV sigue creciendo. Se ha inaugurado en Villena una nueva sede del campus de Alcoy. Está situada en el edificio Colache, en el casco histórico de la ciudad licantina, y pretende facilitar el acceso a la formación de los habitantes de toda la comarca del Alto Vinalopó. Se ha firmado un convenio marco de colaboración entre la Universitat Politècnica de València y el Ayuntamiento de Villena, que establece las líneas de actuación entre ambas instituciones. La educación, como la libertad, nos hace libres. La educación iguala, ofrece oportunidades, abre horizontes, potencia capacidades, desarrolla posibilidades. Todo eso lo sabéis, todo eso lo practicáis día a día. Por eso el Ayuntamiento de Villena recibe con ilusión y mucha satisfacción la propuesta de la Universitat Politècnica de València, en su campus de Alcoy, de tener en nuestra ciudad una sede. Que aquí pasen, vean, y además yo creo que deben de aprender haciendo, que es un poco lo que buscamos en la Universitat Politècnica de València, mente y manos. Y una muestra ha sido la exposición de lo que consiguen los equipos de alumnos de Generación Espontánea de la UPV. En la sede de Villena se llevarán a cabo cursos, charlas, concursos y exposiciones, además de actividades de emprendimiento. Una programación diseñada conjuntamente por personal del Consistorio y de la Universidad. ¡Suscríbete al canal!